¿Puedo saber su nombre? ¡Claro que sí! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Hoy a hacerle a nuestras familias! ¡Hoy a hacerle a nuestros familias! Ahora sí, te escucho, ¿cuál es su mensaje para el mundo? ¿Qué está mandando Nicaragua? Nuestro mensaje para el mundo, para la ONU, para las Naciones Unidas, Unión Europea, la OEA, a don Almagro. Que hoy se ha llegado a esta farsa electoral, aun cuando tenemos más de tres años cabildiando a favor de que no se permitieran elecciones en Nicaragua, que se juzgaran otros medios para que el dictador salga ya, porque ha sido claro que ante crímenes de lesa humanidad, ante crímenes atroz, donde han quemado al pueblo, donde han quemado niños, no se podían ir a elecciones. Con un dictador, con un tirano, con un genocida. Señores, a las organizaciones que tienen en sus manos poder resolver de manera cívica la lucha del pueblo de Nicaragua, les decimos hoy 7 de noviembre, que de aquí a enero máximo tienen que dar un resultado donde este asesino genocida tenga que salir del poder. De lo contrario, el pueblo de Nicaragua, los comandos de la libertad, que están en todo Nicaragua y fuera de Nicaragua, en Costa Rica y Honduras, han dicho que se levantarán, que se levantarán de alguna manera, pero que el dictador se va, se va. ¿Por qué no van a permitir 5 años, señores, de que el dictador continúe en el poder, desangrando al pueblo de Nicaragua? ¿Cuál es su nombre? Marianela Castilla, una activista del pueblo. Una activista del pueblo, hija de un expreso político en los 80, un hombre amante de las libertades que luchó en contra de la dictadura de Somoza y también mi padre luchó en los 80 en contra de la dictadura de Daniel Ortega Saavedra. Mi sangre patriota continúa luchando por la libertad de Nicaragua hasta verlo libre, señores. Si amamos Nicaragua, no es tan solo. Un abrazo, Dios bendiga al pueblo de Nicaragua. Muchas gracias. Gracias.